¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy está siendo un frío tenaz, está lloviendo, el día está horrible, pero nada, vamos a meterle toda la actitud porque como lo prometí desde Uda, les puse atención, les puse cuidado y a todas, todas las personas que me dijeron que reaccionara a Puff, pues acá está el video de reacción. Seguimos con la serie de videos del último álbum de Ariana Grande y nada, pues espero que lo disfruten, que les guste, vamos a ver qué nos encontramos en la canción. Yo pensaría que, no sé, es bien, bien emocional y bien tranquila, pero pues nada, vamos a ver qué encontramos. De nuevo, mil, mil gracias a todas las personas que han estado súper pendientes de los videos, han comentado, han dado like, se han suscrito y demás, ha sido muy chévere ver ese apoyo. Las estadísticas de mi canal de YouTube están subiendo, pues como no esperaba que subieran y pues es muy bonito ver eso y muy motivante ver eso. También les cuento que el domingo va a salir un nuevo vlog, mi segundo vlog en el canal, esa parte del tema de la música y nada, va a estar súper chistoso, va a estar súper súper chévere, me van a ver sufrir un poquito, van a ver a mi novio sufrir un poquito. Si todavía no han visto el primer vlog, se los voy a dejar por acá para que se diviertan un ratico y para que estén súper pendientes el domingo. No siendo más, eso ya fue una introducción súper súper extensa, gracias por haberla visto. Y nada, vamos con la reacción ahora sí. Bueno, es una canción súper tranquila, ya no más con ese pedacito de introducción ya se nota. Me gusta mucho la textura de los sonidos del agua, como está filtrado el sintetizador, o sea, se siente como una calma súper súper chévere, o sea, produce calma. Está bien bonita la introducción, vamos a ver. Convierte mis minutos en horas, está súper súper romántica la canción. La voz es como un lo-fi beat. Está súper súper chévere. Lo que hablábamos de que producía calma y demás, súper notorio. Está bien bonita. Ese cambio como rítmico ahí, el pam 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 pam. Impresionante, le da una variedad súper bonita a la canción. Las cuerdas acompañando. Las voces también le dan muchísimo peso. ¡Suscríbete al canal! Eso es lo que hace que uno recuerde una canción, esos cambios así bruscos y pues ese sonido súper pegajoso. Como me encantaría verme desde tu punto de vista, suena súper súper bonito. En general en las canciones que he escuchado de este álbum, he escuchado pues varias veces los pichicatos en las cuerdas. Y me gusta que en general el álbum tenga como los mismos sonidos, pues eso le da como una propiedad y como que enlaza las canciones y pues obviamente suena muy muy bien producido, obviamente. Ah, por cierto, si no han visto las otras reacciones, tengo también una reacción de Positions del video original y tengo la reacción de 34 más 35, que esa estuvo bien bien interesante. Ambas se las voy a dejar, yo creo que en una tarjeta, bueno en tarjetas y en la descripción para que vayan y las vean. Súper 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 recomendadas esas reacciones, si es la primera vez que están acá, si ya las vieron, pues ¿por qué no verlas otra vez? Bueno, volvemos, me distraje. Los coros son absurdos. Pues pues además de la voz de Ariana que tiene la capacidad de subir un montón y demás, cuando graban varias veces la voz y la panean en toda la imagen estéreo, las panean en toda la imagen estéreo, suena súper súper grande, suena súper bonito y con el color de voz de ella, pues es espectacular. La adición de los pichicatos de las cuerdas a la voz ahí, suena súper bonito. Ya entiendo por qué me la recomendaron bastante, digamos que de las tres canciones que he escuchado del álbum hasta ahora, tal vez mi favorita en cuanto a producción y demás es esta. Y mi segunda favorita, más porque me la gocé escuchándola y me pareció bien bien picante, 34 más 35. Esas son mis dos canciones favoritas del álbum hasta ahora. Otra vez el agua. Bueno, esa fue mi reacción a POV o Point of View de Ariana Grande. Me gustó muchísimo, de nuevo es de las canciones más bonitas que he escuchado este año. Me parece muy muy lindo el concepto de la canción y me parecen muy muy lindos los arreglos, la melodía, los cambios en el coro cuando dice que me encantaría verme desde tu punto de vista. Me pareció espectacular. Me gustó muchísimo la producción de la canción, me gustó muchísimo la canción. De nuevo, súper súper recomendada, la dejo en la descripción como siempre. Y nada, gracias por la recomendación. Y recuerden que si les gusta mi contenido, si les gustan mis reacciones, mis canciones, que pueden ir a escucharlas por acá, está lista. O también en la descripción pueden encontrar un enlace a Spotify. Que vayan y me apoyen. Pues nada, los invito a suscribirse, a que dejen un like, un comentario y me sigan apoyando así de chévere como lo han hecho. Gracias, gracias, gracias. Eso es lo único que les puedo decir. Y nada, seguimos metiéndole ganas y qué chévere tenerlos por acá. Un abrazo y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!